Y mira, fue vinculado a proceso Luis Daniel P. señalado por la muerte accidental de su pareja sentimental ocurrida el pasado 17 de diciembre. De acuerdo con la carpeta de investigación, ese día Luis se encontraba en casa de su mamá en la colonia Higuera de Zapopan y manipulaba un arma frente a su pareja cuando presuntamente se le disparó de forma accidental. La bala hirió a la mujer gravemente y le provocó la muerte. El joven fue vinculado a proceso por homicidio culposo y el juez le dictó un año de prisión preventiva como medida cautelar.